Conoceremos un primate. Es famoso por los colores que tiene en su hocico y es el más grande en su especie. ¿Sabes de quién estoy hablando? Acompáñame a conocer un poco más sobre el mandril. Consideramos una especie en peligro de extinción cuando todos los representantes de esta corren el riesgo de desaparecer de la tierra. Actualmente existe un aproximado de 5.200 especies animales en peligro de extinción. El mandril es el mono más grande en su especie. Su linaje está emparentado con los babuinos y el drill. Estos simios se reconocen por su abundante pelaje color olivo grisáceo y la coloración de tonos rojos y azules en sus rostros, acompañados de una franja de pelo amarillo en el área del cuello. Esta coloración es más intensa en los machos y la van adquiriendo con la madurez. El color de su cola tiene como finalidad ayudar al grupo a mantenerse unido entre la densa vegetación de la selva, facilitando la visibilidad. El mandril se distribuye en las zonas tropicales de África, desde la Guinea Ecuatorial hasta el Congo. Su hábito preferido son las selvas tropicales de hoja perene, aunque también se le encuentran bosques secundarios, subtropicales, bosques inundados y los cercanos a los matorrales espesos de mesetas y montañas. Su alimentación es omnívora, pero su dieta más común incluye frutas, raíces, hongos, brotes y hojas. Asimismo, ingiere pequeños invertebrados, como grillos, arañas, caracoles y hasta escorpiones. Ocasionalmente, puede cazar pequeños antílopes, si se da la oportunidad. Su estilo de vida es diurno, dedicando largas horas del día a buscar alimento y en las noches trepan a los árboles para dormir. Los mandriles tienen una forma de comunicación bastante peculiar. Esto es por medio de gritos agudos y gruñidos feroces. Incluso pueden mostrar los dientes, pero no siempre esto es síntoma de molestia. La mayoría de las veces demuestran así su buen humor y bienestar. Por otro lado, el enojo lo demuestran dando fuertes golpes en el suelo. Los ciclos de reproducción de estos animales ocurren durante todo el año y por lo general solo tienen un hijo por parto. La gestación oscila entre los 168 y 220 días y las hembras pueden volver a parir después de 14 meses. Al nacer, las crías poseen muy poco pelaje, pesan alrededor de 615 gramos y nacen con los ojos abiertos, algo que no sucede en todos los animales. El mandril macho puede llegar a pesar hasta 50 kilogramos y medir entre 75 y 95 centímetros. Las hembras, por su parte, suelen ser más pequeñas, con una longitud máxima de 65 centímetros y un peso de hasta 15 kilogramos. Su cabeza grande comparada con lo compacto que es su cuerpo es otra de sus particularidades. Tiene extremidades muy fuertes y una cola gruesa y corta que siempre se mantiene parada. Cuando viven en libertad, estos animales pueden llegar a alcanzar un promedio de vida de 20 años, mientras que en cautiverio esta cifra se eleva hasta llegar a alcanzar más de 30 años de edad en algunos casos. Este animalito es muy social, ya que habita en grandes comunidades de hasta 1.300 primates, las cuales se denominan hordas. A su vez, se subdividen en grupos de 20 individuos conformados en su mayoría por hembras y machos jóvenes con un macho predominante. ¿Sabías que los mandriles poseen la capacidad de rotar sus clavículas? Esto les permite trepar árboles con gran habilidad y andar a cuatro patas con velocidad. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza coloca al mandril en la categoría de especie amenazada vulnerable. Estos habitantes de los bosques tropicales de África, conocidos por sus rostros de brillantes colores, presentan diversas amenazas. Su principal depredador es el leopardo, aunque la isla coronada y la pitón de ceba también lo cazan. No obstante, su peor amenaza proviene del humano, quien lo busca para comercializarlo como alimento. Sin lugar a dudas, Dios fue realmente creativo y maravilloso al diseñar diversas especies de animales, con detalles especiales que caracterizan a cada una de ellas. Recuerda, detener la extinción de las especies animales depende totalmente de todos los seres humanos. Dios nos encomendó cuidar de ellas, siendo nuestra responsabilidad por mandato celestial proteger cada una de las mismas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.